¡Ah! ¡Qué hermoso día soleado! ¿Ah? ¿Pero qué cosa es eso? ¡Oh! Con este gran globo podrán encontrar mi taller a kilómetros a la redonda. ¿Quién podrá ser ahora? ¡Estoy ocupado! ¿Max? ¿Más aire para tus neumáticos? ¡Está bien! ¡Espera! El señor Comadreja no le puso aire a los neumáticos de Max. Está usando el helio para los globos. O sea que... ¡Tranquilo, Max! ¡Voy para allá! ¡Oh! ¡Nos estamos elevando mucho! ¡Yo no tuve la culpa! ¡No te asustes, Max! ¡Pensaré en algo! ¡Oh! ¡Ya sé, Max! Si dejo salir un poco de aire de los neumáticos, iremos bajando como un globo. ¡Uy! ¡Oh! ¡Eso es, Max! ¡Vamos al taller! Muy bien, Max, quedaste como nuevo Le mostraré a Gecko una vez más que mi globo publicitario está listo ¡Guau! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Un taller limpio es un taller feliz! ¡Oh! ¡Eso es extraño! ¡Tenemos poca energía! ¡Algo debe estar mal con los paneles solares! ¡Ay, no! ¡La luz del sol está siendo bloqueada! ¡Esa no es una nube normal! ¡Hay que ir a investigar! ¡Intenta ahora, Dylan! ¡No lo entiendo! ¡Tu motor debería estar funcionando bien! ¡Seguí las instrucciones! ¡Ay, no! ¡Buen día, señor comadreja! ¿Todo está bien aquí? ¡Todo está bien, Gecko! ¡Ay, me rindo! Déjame revisarte, Dylan La mala noticia es que tendremos que quitarte ese motor, Dylan Pero la buena noticia es que tengo uno nuevo que será mucho mejor para ti y para todos los demás ¡Perfecto! Vamos a necesitar la ayuda del sol Y también para Dylan Esta batería se cargará con los paneles solares Mientras instalamos el nuevo motor eléctrico de Dylan ¡Valecutor! ¡Valecantitos! ¡Lo que está ahí se basa! ¡Gracias! ¡Dol Thanh y lector quizás! ¡Valecantitos! ¡Te ves muy bien, Dylan! ¡Buen trabajo, Verde! ¡Negocio limpio, clientes felices! ¡Un planeta limpio es un planeta feliz también! ¡Vaya! ¡Piu! ¡Qué bueno que ya dejó de llover! ¡Podemos seguir con nuestro día de campo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy nueva en la ciudad! ¡Me llamo Kat y mi deber es rescatar! ¡Vine para que todos estén a salvo! ¡Hola, Kat! Soy Gecko y ellos son los mecánicos. Hoy vinimos de día de campo. ¿Te gustaría comer algo? ¡Oh! ¿Tendrán un sándwich de atún? Creo que sí. Acércate un poco, Tilly. ¡Tilly! ¡Ya voy! ¡Oh, no! ¡Está muy resbaloso! ¡Tilly se está alejando! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡No lo enganché! ¡No te preocupes, Tilly! ¡Solamente contrólalo, Azul! ¡No lo alcanzo! ¡Gecko! ¡Usa el paraguas! ¡Ajá! ¡Fío! ¡Estuvo cerca! ¡Ya estás lista, Tilly! ¡Hacemos un buen equipo, Gecko! ¡Así es! ¡Gracias por la ayuda, Kat! ¡Todo está listo, mecánicos! ¡Es nochebuena! ¡Y el taller se ve perfecto! ¿Ya saben qué le van a pedir a Santa? Oh, ¿tú no lo sabes, Azul? Bueno, tienes que decidirlo. ¡Santa estará aquí muy pronto! ¡Vaya! La verdad, no pensé que llegaría tan rápido. ¡Hola, Santa! ¡Gecko, necesito tu ayuda, amigo! Mis renos mal están. Y si no me ayudas, no sigo. Ya no saben a dónde van. Mi trineo descompuesto está. Y yo necesito entregar estos juguetes ya. Urgen para los niños. Si no, no habrá Navidad. Oh, no te preocupes, Santa. ¡Lo haremos volar! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Eso es! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Guau! Gecko, la Navidad va a salvar. Y por eso, con gusto, estos regalos les quiero dar. Lo que necesitaba. Gracias, Santa. ¿Ya decidiste lo que quieres, Azul? Si quieres subir a mi trineo, llegaremos hasta el cielo. ¡Disfrutemos del paseo! ¡Feliz Navidad! Te deseamos todos desde el taller de Gecko. ¡Feliz Navidad! Es Dylan el camión de volteo. ¿Cómo podemos ayudarte hoy? ¿Tienes problemas con tu caja de volteo? ¡Vamos! ¡Adelante, mecánicos! ¡Examinamos! ¡Feliz Navidad! Esto evitará que se voltee. Mientras tanto, buscaré un pistón nuevo. Esto arreglará el problema. ¿Cómo se volvió a activar eso? Así que fueron ustedes los que lo activaron. ¡Ah, y estuvo bien que se divirtieran! ¡Pero ahora a terminar la tarea! ¡Tu nuevo pistón está listo, Dylan! ¡Y ya sé qué puedo hacer con este pistón viejo! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Está listo! ¡Ya pueden probar su nueva resbaladilla que hice con el pistón viejo de Dylan! ¡Wii! ¡Ya casi terminamos, Fiona! ¡Aquí viene tu nueva escalera! ¡Linda! ¡Kat! ¡Ten cuidado! ¡Hola, Gekko! ¡Helena y yo estamos practicando unas lindas piruetas! ¡Mira cómo nos vemos! ¡Woo-hoo! ¡Y ya! ¡Intenté más zona difícil! ¡Oh! ¡Cuidado con Kat! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen! ¿Estás bien, Rojo? ¡No puedo aterrizar sin el tren de aterrizaje! ¡Ay, no! ¡Vamos, mecánicos! ¡Tenemos que ayudar! ¡Búsquenme unos neumáticos, por favor! ¡Sólo un poco más cerca! ¡No intento! ¡No intento! ¡Espera, Gekko! ¡Azul! ¡Lánzame las ruedas! ¡Tengo una idea! ¡Con fuerza! ¡Ah! ¡Fiu! ¡Otro aterrizaje feliz! ¡Gracias por toda la ayuda, Gekko! ¡No hay problema, Kat! ¡Todo es parte del servicio! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh, es el camión Barry! ¡Parece que tiene prisa! ¿Estás bien, Barry? ¡Oh! ¿Te preocupa llegar tarde? ¡No vas a llegar a ningún lugar así! ¡Te haré una revisión! ¡Oh! ¿Verde? ¿Me traerías mi mejor llave inglesa, por favor? ¡Oh! 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 Ay, Verde, te sientes estresado, ¿no es así? Creo que todos necesitamos respirar profundo. Déjame mostrarte. Primero, hacemos una respiración profunda. Después, exhalamos el aire. Ahora inténtalo tú. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Listo! ¿Estás mejor? ¿Estás mejor? Recuerda, siempre es bueno respirar profundo cuando te sientas estresado. ¡Adiós, Barry! ¡Mira, Rojo! ¡Allá viene Kat! Los nuevos protectores de invierno que instalamos en Elena la ayudarán a aterrizar de manera segura en la nieve. ¡Hija! Muy bien, Elena. Hola, Kat. Hola, Gecko. ¡Mira, Rojo! ¡Carrie y Barry están construyendo un muñeco de nieve! ¡Oh! ¡Santos tornillos giratorios! ¡El lago se está descongelando! ¡Vamos, rápido, Tilly grúa! ¡Vamos, Tilly grúa! ¡Tranquilos, gemelos! ¡Los salvaremos! ¡Atrápalo, Carrie! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kat! ¿Puedes intentar salvar a Barry? ¡No hay problema! ¡Vamos, querida! ¡Presione el botón rojo! ¡Presione el botón rojo! ¡Lo logramos! ¡Qué lástima que no pudimos salvar al muñeco de nieve! ¿Gecko? ¡Ups! ¡Lo siento! Está bien, Kat. Al final hicimos un muñeco de nieve. ¡O un gecko de nieve, que es lo mismo! ¡Está listo, Eric! ¡Tu brazo quedó como nuevo! ¡Mecánicos! ¿Qué están haciendo? ¡Agua, Mati! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Están buscando el tesoro de un pirata! ¡Eso, marineros! ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? ¡Eric encontró algo! ¡Tal vez sea... ¡El tesoro enterrado! Me pregunto qué será eso. ¡Tranquilo, Amarillo! Puede que no sea oro, pero eso no significa que no sea un tesoro. ¡Tarán! ¡Es un viejo vagón de mano de ferrocarril! ¡Pero algo hace falta! ¡Guau! ¡Eric encontró las vías! ¡Pruébenlo ahora, mecánicos! ¿Ya ven? El hecho de que no sea oro o plata no significa que no sea un tesoro. ¡Disfrútenlo, mecánicos! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Tornillos giratorios! ¡Parece que alguien está llorando! ¡Ay, miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¡Y su pequeña hermana, Molly! ¡Vamos a ayudarlos! ¡Hola, Max! ¡Hola, Molly! ¡Esos tornillos necesitan aceite! ¡No te preocupes, Molly! ¡Arreglaremos el juego! ¡Miren! ¡Es la familia de camiones! ¡Hola, bebé camión! ¿Necesitas ayuda para hacer volar tu cometa? ¡Y yo tengo una idea! ¡Mecánicos! ¡Necesitamos aceite y una llave inglesa! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Empujen! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡Tuercas y tornillos! ¡Estoy mareado! ¡Tuercas y tornillos! ¡Ahora vamos a probar mi plan! ¡Listos, mecánicos! ¡Listos, mecánicos! ¡Con cuidado esta vez! ¡Funciona! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Ahora todos se divierten! ¡Santos tornillos giratorios, mecánicos! ¡Esta puerta está totalmente atorada! ¡Fuiste tú, Tilly! ¡Miren! ¡Es Trevor el tractor! ¡Oh! ¡Parece que necesitas ayuda! ¡Ya regreso! ¡Tuercas y tornillos! ¡Tuercas y tornillos! ¡Ya entiendo dónde está el problema! ¡Necesitamos reparar tus engranajes! ¡Pronto! ¡Necesitamos un poco de aceite y... ¡La maravillosa llave maestra inglesa de Gecko! ¡No! ¡No! mecánicos. Se necesita mucha fuerza para mover bien esta llave inglesa. Muy bien, así está mejor. Tus engranajes ya no rechinan. Inténtalo, Trevor. Los tractores necesitan de engranajes poderosos para llevar cargas pesadas. Tal vez Trevor pueda usar su fuerza para ayudarnos. ¡Con fuerza, amigos! ¡Hurra! ¡Gran trabajo, equipo! ¡Nos vemos luego, Trevor! ¡Adiós! ¡Ahora, Max! ¿Por qué están haciendo tanto ruido por aquí? ¡Qué buen salto, Max! Esos nuevos resortes de la suspensión te ayudaron a amortiguar muy bien. Creo que no necesitamos el plan B, ¿no, Rojo? Solo necesito hacer unos pequeños ajustes. ¡Ja, ja! Quieres ser como tu hermano, ¿verdad, Molly? Espera un minuto. Le pondré resortes nuevos a la suspensión mejores que los de Gecko. ¡Ya verás! ¡Ja, ja! Estás casi listo, Max. ¿Qué es eso? Salta más alto de lo que esperaba. ¡Ay, no! ¡Molly está saltando muy alto! ¡Tenemos que detenerla! ¡Rápido, Rojo! ¡El plan B! ¡Listo, Rojo! ¡Ahora! ¡Activa el Plan B! Todo está bien, Molly. Sé que solo quería ser como tu hermano mayor. Vamos a arreglar tus resortes, ¿sí? ¡Listo, Molly! ¡Gekko cree que puede hacer mejores resortes que yo! ¡Vaya! ¡Esos nuevos resortes te harán amortiguar mejor! ¡Cuídate mucho, Molly! ¡Ya puedes ir a jugar! ¡Cuidado, un bache! ¡Le pediré a Dylan el camión de volteo y a Eddie, la excavadora, que lo rellenen. ¡Ay, no! ¡Parece que Bobby el autobús está en problemas! ¡Tuercas y tornillos! ¡Se estrelló en el lodo! ¡Vamos a sacarlo, Tilly! ¡Ay, no te preocupes, Bobby! ¡Te repararemos y podrás volver al camino! ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Ahora averiguaremos qué te pasa, Bobby! ¡Primero, revisaremos tus ojos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Tus ojos no tienen ningún problema, ¿cierto? ¡Veamos tus neumáticos! ¡Tampoco hay problema con tus neumáticos! ¡Ajá! ¡Ya encontré el problema! ¡Tienes un eje doblado! ¡No te preocupes! ¡Vamos a enderezar tu eje! ¡Ya no habrá más zigzagueo! ¡Tu eje ya quedó como nuevo! ¡Me alegra que pudiéramos enderezar a Bobby! ¡Se siente muy bien ayudar a un amigo! ¡Gracias, mamá camión! ¡Gracias, mamá recicladora! ¡Hasta ahora todo va bien! ¡Recuerden todos! ¡Es el día de San Valentín! ¡Y estamos ayudando al bebé camión a preparar una cena para sus mamás! ¡Es un gran secreto! ¡Así que... ¡Ustedes preparen todo! ¡Yo distraigo a las mamás! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Tenemos que asegurarnos de que tus rines estén limpios, mamá! ¡Miren esto! Creo que solo fue, eh, el viento. ¡Vamos! ¡Hay que revisar sus limpiaparabrisas! ¡Todo listo! ¡Terminamos! ¡Tarán! ¡Feliz día de San Valentín, mamá y mamá! ¡Oh, de nada! ¡Pero todo fue idea de Bebé Camión! ¡Bien hecho, Bebé Camión! ¡Tus mamás están muy agradecidas contigo! ¡Oh, miren, mecánicos! ¡Es la familia de camiones! ¡Buenos días a todos! ¡Es un lindo barco el que tienes ahí, Bebé Camión! ¡Ay, no! ¡Un neumático! ¡Se dirige directamente hacia el barco del bebé! ¡Gracias, mamá Camión! ¡Ahora podemos reciclar ese neumático viejo! ¡Espera! ¡Mira! ¡Hay más basura! ¡Debe venir de algún lugar río arriba! ¡Vamos! ¡Quédate aquí, Amarillo! ¡Protete el barco! ¡Hay más basura allí! ¡De dónde estará llegando! ¡Señor Comadreja! ¿Qué está haciendo? ¡Ah, Gecko! Estaba tratando de deshacerme de toda mi basura ¡Ay, los frenos se atascaron! ¡Sí! No debería tirar basura en el río ¡Ay, no! ¡Va directamente hacia el barco de Bebé Camión! ¡Ayuda! ¡No debe tirar basura en el río, señor Comadreja! ¡Está ensuciándolo! ¡Casi hace naufragar el barco de Bebé Camión! ¿Un barco? No he jugado con barcos desde que era un jovencito Tengo una idea La basura se puede reciclar Hacer que las cosas viejas luzcan como nuevas ¡Déjeme mostrarle! ¡Levante el ancla! ¡Cuidado! ¡Aquí viene el gran barco de Dan! ¡Comadreja! ¡Esto es muy divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El río está limpio una vez más! ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Esa fue una gran tormenta! ¡Es bueno volver a ver el sol! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora? ¡Entren y los dejaremos como nuevos en nuestro lavado de autos! ¡Ja, ja! ¿Ya vas a eso? ¿Un lavado de autos? ¡No eres rival para un lavado de comadreja! ¡Puedo limpiar cualquier vehículo mejor que tú! ¿Aceptas el reto, Gecko? ¡Oh! ¡Claro! ¡Suena divertido! ¿Qué tal si nos quedamos con Fiona y usted con Bobby? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Listos, mecánicos? ¿Lista para tu lavado, Fiona? ¡Oh! ¡Su turno, señor comadreja! ¡Suerte! ¡Ah! ¡No necesito suerte para limpiar este lodo! ¡Ahí vamos, Bobby! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Creo que necesita más potencia! ¡No puede ser! ¡No quedó muy limpio! ¡No! 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 ¡Máquina! ¡Nunca! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mmm, mmm! ¡Aaah! ¡Aaah! Tranquilo, Bobby. ¡Vamos, ven aquí! ¡Haremos todo lo posible para limpiarte! ¡Como nuevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, señor comadreja! ¡Nosotros lo secaremos! ¡No, no, gracias! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Ahora todos quedaron como nuevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Incluso el señor comadreja! ¡Ja, ja! ¡Hola, Bobby! ¡Ay, no! ¡Reemplacemos ese viejo parachoques! ¡Ay! ¡Muy bien, mecánicos! ¿Podrían quitarle el parachoques, por favor? ¡Con mucho cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Coordínense, mecánicos! ¡Tenemos que hacer trabajo en equipo! ¡Ya! ¡Gracias, Verde! ¡Ay, no! ¡Tendrán que terminar la reparación solos, mecánicos! ¡Tenemos que hacer trabajo en un plan de ¡Tenemos que hacer trabajo en equipo! ¡Mecánicos! ¡Necesitan trabajar en equipo! ¡Ay, buen trabajo, mecánicos! ¿Ven lo que puede hacer el trabajo en equipo? ¡Estás listo, Bobby! ¡Oh! ¡Ay, gracias, Verde! ¡Mmm! ¿De dónde viene ese olor delicioso? ¡Ajá, Eric! ¡Carnasada gratis para todos los clientes! ¡Eric! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esto seguramente atraerá más clientes! ¡Adelante, Eric! ¡Ja, ja! ¡Cocinaré más rápido! ¡Ah! ¿Huelen un olor a quemado? ¿Qué le pasa a este tonto aparato? ¡No! ¡Mi deliciosa carne asada se quemó! ¡Tenemos una emergencia! ¡Hay un incendio! ¡Estoy salvado! ¡Ayudemos a combatir ese fuego! ¡Vamos, mecánicos! ¡Suprisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Estoy empapado! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡La manguera no alcanza! ¡Gran idea, Fiona! ¡Usemos el extintor contra incendios! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Qué bueno que todos están a salvo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Se ven muy bien, mecánicos! ¡Ya están listos para Halloween! ¡Incluso Tilly irá con nosotros! ¡No! ¿Qué pasa, Verde? ¿Hay un monstruo afuera? Mejor iré a revisar No se preocupen, mecánicos No existen los monstruos ¿Hola? Hola, ¿estás bien, amigo? Ven hacia la luz Ay, amigo Max Necesitas una limpieza de Halloween Vamos a meterte al lavado No se preocupen, mecánicos Recuerden, no existen los monstruos Cuando quieras, Max Estás listo, Max Ya no das tanto miedo ¡Feliz Halloween a todos! ¡Qué bonitos disfraces de Halloween, mecánicos! ¿Están listos para ir a pedir dulces? Lo siento, mecánicos Terminaré el cambio de aceite de bebé camión Adelántense, yo iré pronto Truco o trato No les daré ningún dulce, a menos que me asusten. Nada me asusta a mí. Es inútil. Supongo que tendré que comer todos estos dulces yo solo. ¿Ah? ¿Volvieron tan pronto? Oh, lo siento, mecánicos. Esperen, ¿qué dices, bebé camión? ¡Ajá! ¡Esa es una buena idea! Otra vez esos que intentan asustarme. Déjenme en paz, no quiero. ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Le dieron un buen susto de Halloween! ¡Feliz Halloween! Gracias, Rojo. ¡Ay, realmente hace calor hoy! ¡Mira hacia allá! El bebé y su mamá van de día de campo. Pero el bebé no se ve del todo bien. Vamos, bebé camión. Déjanos revisarte para averiguar qué tienes. ¡Oh, ese es el problema, bebé! ¡Estás muy caliente! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan un poco de agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! No has estado bebiendo agua, ¿verdad, bebé camión? Es importante beber mucha agua cuando hace calor. Así está mejor. Pero aún estás caliente, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Sé qué hacer! Pon el lavado de autos en frío, por favor, Rojo. ¡Ahora sí, bebé camión! ¡Es hora de refrescarse! ¡Mucho mejor! ¡Ahora puedes ir a tu día de campo! ¡Diviértanse mucho, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, mecánicos. Max quiere mejorar en sus saltos. Así que necesitamos ajustar su maquinaria. Hmm. Azul, ¿podrías ver quién tocó la puerta, por favor? ¿Quién era, Azul? Espero que disfrutes de mi pequeño regalo, Gecko. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Un regalo? Me pregunto de quién es. ¡Guau! ¡Un nuevo gato para autos! ¡Vamos a probarlo! Ya que le puse un resorte al gato hidráulico, te sorprenderá que rebota. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mecánicos! ¡Guau! ¡Mecánicos! ¡Guau! 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 Gracias, mecánicos. Creo que el gato para autos está descompuesto. Esperen un minuto. ¿Está bien, Max? ¡Vamos, pruébalo! Supongo que para todo hay un uso. ¡Bien hecho, chicos! ¡Guácala! Es momento de volver a pintar el letrero, mecánicos. Azul, ¿puedes ir por la pintura verde y llevarte a amarillo para que te ayude? ¡Ay, no! ¡Fiona tuvo un golpe en su parachoques! ¡Vamos adentro! ¡Lo arreglaremos! Verde, necesitaremos el pegamento extra fuerte, por favor. El pegamento no debería ser verde. Azul y amarillo deben tenerlo. ¡Rápido! ¡Rojo, sube al techo! ¡Ay, pobre Rojo! Tendremos que subir al techo de otra manera. ¡Ay, no! ¡Están totalmente pegados! ¡Hay que liberarlos antes de que el pegamento se seque! ¡Fiona! ¿Nos puedes prestar tu manguera, por favor? ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Los vamos a liberar! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Y Fiona y yo nos vemos como nuevos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Halloween! ¡No tengan miedo, mecánicos! ¡Solo soy yo, Gecko! ¡Ah! ¡Un segundo! ¿Qué es ese ruido tan gracioso? ¡Ah! ¡Ahí está de nuevo! ¡Espero que no sea un... ¡Espeluznante fantasma de Halloween! ¡Halloween! ¡Fiu! ¡Fiu! Sea lo que sea, creo que ya se fue. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no, mecánicos! Creo que este taller está... ¡Embrujado! ¡Azul! ¡Espere un poco! ¡Azul! ¡Camina hacia mí! El ruido solo se oye cuando te mueves No hay que tener miedo, temblar o llorar La rueda de azul hay que arreglar Un poco de aceite le puede ayudar Y en un dos por tres, el fantasma se irá ¡Fiu! El miedo se fue Ahora podemos decir dulce o travesura ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Hola a todos! Vicky la camioneta de helados vino a su revisión Solo estamos haciendo algunos toques finales Gracias, Amarillo ¿Podrías darme un destornillador? ¡Con cuidado, mecánicos! ¡Ese tanque está lleno de aire muy frío! Así es como Vicky congela su helado ¿Oh? ¿Oh? ¡Amarillo! ¡No toques ese botón! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡La, la, la, la! ¡Ah! ¡Barrrr! ¡Tío! ¡Gracias, mecánicos! ¡Ustedes me salvaron! ¡Ahora terminemos de reparar a Vicky! ¡Gracias, Vicky! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! Eric la excavadora viene a su servicio. Comprobaremos que está en buenas condiciones para sus excavaciones. ¿Quién quiere ayudar? Creo que elegiré a... ¡Amarillo! Sé que quieres jugar, pero creo que te divertirás igual trabajando en el taller. Comenzaremos revisando tu motor, Eric. Dame unas revoluciones fuertes. ¡Tú puedes hacerlo mejor, Eric! ¡Gran atrapada, Amarillo! ¡Agua, Mari! ¡Probemos tu tracción! ¡Tu oruga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Última parte del servicio, Eric. Veamos cómo funciona el brazo de tu excavadora. ¡Oh! ¡Uh! ¡Necesita un poco de aceite, Amarillo! ¡Bien hecho, Eric! ¡Tu servicio está completo! ¡Ya estás listo para más excavaciones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres jugar con ellos, Amarillo? ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te dije que el trabajo sería divertido! ¡Los espero para más trabajo y diversión aquí en el taller de Gecko! ¡Hola a todos! ¡Los saluda Gecko! ¡Estamos de camino a casa! ¿Eh? ¡Es bebé camión! ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? ¡No te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Busca entre esas flores rojas! ¿Ves algo? ¿Qué tal en ese arbusto verde? ¿Ves algo allí? ¡No te preocupes! 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 ¡Lo siento, bebé camión! ¡No pude encontrar tu chupete! ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! ¡Aquí tienes, bebé camión! ¡Ah! ¡Un final feliz! ¡Gracias a todos por su ayuda! ¡Adiós!